Pasamos a hablar ahora de las noticias del COVID-19 porque Colombia se encuentra en alerta máxima frente a la disponibilidad de camas UCI en total de ocupación a nivel nacional, hoy estamos en 84%, solo quedan disponibles en este momento un poco más de 2000 camas. El ministro de salud, Fernando Ruiz, reveló cuáles son las ciudades y departamentos más afectados por la creciente ocupación de UCI. Hoy seguimos al 92, 94% de ocupación en Bogotá, tenemos también una saturación muy alta en Cundinamarca, hoy acá también tenemos una situación de saturación alta, Santander. Mientras tanto, Antioquia y el norte del país ya registran un leve descenso. Estamos en una situación en la cual el crecimiento del contagio ha sido absolutamente importante, tenemos una particularidad que estamos afectando hoy en día a población más joven, tiende a permanecer más días. Por su parte, las organizaciones médicas del país piden que se declare una alerta hospitalaria. Hacemos este llamado de auxilio, de alerta al ministerio y a todos los centros regionales en poder declarar la emergencia hospitalaria nacional para que haya un único centro de comando y control liderado por el ministerio de salud para que pueda gestionar adecuadamente los recursos, camas, ventiladores, medicamentos, todo lo que se requiera para la atención de los pacientes por COVID. El Ministerio de Salud anunció que la afectación en adultos mayores se ha reducido, una de las razones gracias a la vacunación. A nivel nacional solo están disponibles el 15,8% de las 12.973 camas de bucio habilitadas.